Es un caso, hay otro, el caso de la joven Aide Mendoza, lo recordarán, estudiante asesinada dentro, saló del CCH Oriente el 29 de abril. Esta tarde hablamos con el papá de la joven, con el señor Julio Mendoza, nos confirmó que tuvo una reunión con Rodrigo de la Riva, su procurador de averiguaciones previas, ahí le presentaron un informe sobre la ruta que siguió la bala que mató a la estudiante. De acuerdo con esos peritajes, la bala provino del patio del CCH frente al salón de clases a unos 30, 50 metros. En la reunión estuvieron ingenieros del Instituto Politécnico Nacional para darle detalles a la familia del peritaje. De acuerdo con la familia, no hay todavía información sobre quién habría matado a la joven. Participa en Imagen Televisión.